Música Y hola chicos, hola chicas, ¿cómo estáis? AkemiStanaw19 y hoy comenzaremos una nueva serie de Minecraft con un mod A ver si adivináis con esto, a ver A ver, mundo mágico, a ver si adivináis que el mod es Vamos a poner una supervivencia, vamos a poner más opciones de mundo, permitir trucos, claro Para empezar, cofre de bonificación activado, muy bien Aceptar, vamos a crear un mundo nuevo Y a ver si os dais cuenta en cuanto veáis algo de lo que os quiero enseñar ¿Cómo tarda? ¿Tarda algo? Bueno, no pasa nada, es normal ya que está generando el mundo Muy bien Tengo un texture pack, mi super skin de Jack Sparrow, yeah En fin Bueno, enseñaré un poquito el inverno Hostia, ¿qué pasa? ¿Me quedo sin pilas ahora? Ah, no pasa nada Muy bien, pico de piedra, muy bien Mira, y esto de aquí arriba Donde pone dos Ahí, tara 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 Por cierto, es esto, me he instalado el Soundcraft 3 Voy a hacer una serie con el Soundcraft, que es un mod que la verdad me gusta mucho Uy, ¿qué pasa? De repente no se me mueve Uh, Dios mío, no pasa nada Trarararar Nada, también tengo un texture pack que está muy guapo, está bastante currado Taratarata, muere pato, muere pato Necesito tu comida Nada, y haremos una serie en general de Soundcraft 3 Intentaremos conseguir todo lo posible Hasta que se me salga de los huevos Dejar de grabar esto y a traerme por culo La verdad es que estoy probando el Fraps Que es la primera vez que lo utilizo Y me está gustando mucho Se mantienen bastante estables los FPS La calidad es bastante buena He hecho unas buenas pruebas antes Y me convence No sé, ahora vamos a intentar Eh, ya tengo manzanas y todo bien Eh, vamos a intentar Conseguir un montón de materiales ya de primera Así luego ya me olvido de coger materiales aquí Y nada, esto será Con avances rápidos todo el tiempo Ya que tengo solamente 15 minutos para mostrar todo lo que es el vídeo Tengo instalado El Soundcraft 3, el Race Minimap y el Optifine Que le den por culo porque me rompe el ordenador Que le deja hecho la mierda Así de claro Eh, y nada Vamos a Pato, yo he matado pato Es que hay un montón de patos en realidad Pues nada Yo me quedaré aquí haciendo un par de cositas Esto supongo que lo suprimiré durante el vídeo O lo haré a cámara rápida Y ahora nos vemos Comencemos por aquí Estirio rápido Estirio rápido Estirio rápido Estirio rápido Corramos, 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 corramos Vamos Ups, ups, ups Vamos a Vamos a hacer una mesita de crasteo por aquí Vamos a poner palitos por aquí Ah, sí, ya tengo pico Muy bien Pues nada, vamos a Aquí pico, 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 pico Vamos a hacer aquí F3H Para mostrar la durabilidad de las cosas Pico de hierro No sé cuántos Muy bien Está enterito Espero que no se esté escuchando lo que es Lo que es el ventilador que he puesto por aquí Estoy empezando a tener hambre Así que cuando tenga algo de hambre Ya parará de jugar un momento, tal cual Por cierto, vamos a hacer la dificultad Ahora en cuanto termine de picar esto Muy bien Dificultad Normal, muy bien Perfecto Vamos a volver al juego Tengo que recordar que soy un poco noob O sea, no juego mucho al Minecraft Dentro de lo que cabe No tengo ninguna serie fija en concreto Y nada de esto Simplemente juego a construir Así que Bien No sé cuánto tiempo lleva, eh Me tendré que empezar a poner un Un cronómetro o algo Porque no puede ser esto Así que Aquí estamos picando carbóncito Mira, primer mineral Este mineral es el ámbar Que me parece que no lo puedo picar con Con lo que es piedra Tendré que conseguir otra cosa Pues muy bien Ya me jodí Pues no llego Por favor Ahora intentaremos conseguir Vamos a poner la mesita de crafteo por aquí Vamos a hacer así No, Silvar, no Que esto Te deja sin Sin esto Bueno, yo me entiendo Te deja sin audio Vamos a poner los proyectos por aquí Bueno, solo ya estoy regalando Pero bueno Caña de azúcar Eso no se quema Por favor Nada más faltaría Ya tengo por aquí una espada Vamos a Vamos a por pollos Eh Pollo Mira, me ha dado un huevo y todo Muy bien Un huevo Corre, corre, corre Corre, corre Salta, corre, salta Corre, corre, salta A ver Muy bien, por aquí Por aquí, por aquí Muy bien Lo que quería comentar también es que Los episodios no serán diarios O puede ser que sí No sé Yo iré avanzando por mi cuenta Y ya lo veréis y eso No tengo más Así de aquí Muy bien Vamos a seguir buscando Algo de comida Por aquí, por aquí, por aquí Aquí comida No te vayas Cómo sabía que iba a morir Cómo sabía que iba a morir Si es que Uh, bien, perfecto Ya podemos hacer más una cama Muy bien Perfecto Ya tenemos punto de respawn Por así decirlo Todavía no, pero bueno Lo tendremos en breve Piri, pi, 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 pi Pollo ¡Ve aquí! ¡Muere! Eh, por cierto En esta serie no se puede tirar Ni un solo material O sea, no vamos a tirar nada Porque luego es todo útil Resulta Yo al principio de una serie Vi que un chaval iba tirando todo Y luego se arrepintió De todas las cosas que había tirado Y yo me quedé en plan Ah, bien Pues haberte aguantado De tirar las cosas Pero bueno Es eso de que se te llena el inventario Y no sabes qué hacer Y nada Hámos pollo por ti ¡Bue! De aquí Experiencia Pollo, pollo Nieve ¡Pollo! Bueno, a mí también me gusta Comentar algo así por encima Que no esté relacionado directamente Con lo que es el Minecraft Y nada Los planes para este verano Se va a grabar de vez en cuando Y ir saliendo y tal y cual Y ir vamos combinando con esto Que está muy bien Por cierto, acabo de encontrar Lo que es el horno de casualidad Porque ya me había perdido No sé Así de claro Si de caso Vamos a mirar aquí arriba del mapa Miraríamos aquí Donde estaría el mapa Lo miraríamos ahí arriba Más o menos Pero bueno Ya vuelvo a tener algo de hambre Menos mal que ya Que ya estamos aquí Vamos a terminar que se Vamos a esperar que se termine De cocinar todo esto Y de paso vamos a hacer así Necesita de crafteo Vamos a poner la lana ¿Dónde estará la lana? Aquí Lana Ah, ¿quiere la lana en arriba o en abajo? No me acuerdo Era aquí creo Por hacer la cama Muy bien Cama hecha Toma ahí Ya tenemos dónde dormir Ya La colocaremos aquí Y antes de que aparezca algún mob Dormiremos Y ya habíamos pasado nuestra primera noche aquí Muy bien El sonido Está bien ahí Vamos a ver Eso está bien ahí Perfecto Espero que se me escuche bien Si no luego ya irá retocando Como que Colocase el editor de vídeo Le irá retocando O sea Subiré los volúmenes del juego Y los Epa Los volúmenes del juego Y Toma para ti Los volúmenes del juego Perdón Y los volúmenes de la voz Mira el volumen de audio ya está muy alto Ya me está tocando los pelos De los huevos Lo bajamos a 4 Me parece que ya es más que suficiente Nada Me parece que al final Nos vamos a ir a tomar por culo ¿Ya se termina de cocinar todo esto? Sí, perfecto Muy bien Picamos esto Lo primero comemos un par de pollos Nos llevamos al horno Gracias al crafteo Pícate me caunto Pura madre Esto Y corremos 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 Vamos a ir generando map ¿Qué cojones me estás contando? O sea Tengo que tirar para allí Porque por lo visto No estoy viendo que haya nada de Nada Si no la había cogido Vale no La cama La cama La cama Pon la cama No Corre Se está haciendo de noche Como me parece algún mob Ya Solo se puede dormir por la noche Ya se está anocheciendo Se está anocheciendo Se está anocheciendo Por favor déjame irme a la cama Déjame irme a la cama Por favor Que me dejes irme a la cama Me estoy desesperando Por favor No Vamos a la cama A la cama A dormir A dormir Bien Uy mira todo esto Vale Música relajante Para que no te estreses Mira voy a romper el punto de spawn ya No da igual Total tenemos que continuar para aquí Tenemos que mirar Sí ¿no? Esto es una isla Yo quiero ir de esta isla No quiero quedarme aquí Va Corramos Corramos Vamos a generar mundo Hostia calabazas Mira el carbón por aquí Vamos a pillarlo todo Ya que estamos Lo que necesitaría sería Algo de hierro ya Por favor Señor hierro aparece Si a usted le place Si no le place Pues también aparezca Por aquí ha visto Esto muy bien Eh me cago en todo el cagable Hostia puta no Primero miramos abajo Y después subimos y eso Bueno A ver Taratatá Ah Casi me mato No pasa nada Vale A ver Solo una vida No me jodas Bueno con eso me Me alcanzará para hacer semillas Y hacer una plantación La verdad es que tengo muchos planes Quiero hacer todo lo posible En esta serie Así que Es posible que no haya hecho Ningún corte Al final Pero bueno En fin Vacas Toma Tenemos comida Cuero Y de todo Ya Somos ricos Que suerte estoy teniendo La verdad Me siento de cuenta Siempre solo generar mundos En los que no hay nada Y ahora Que es el comienzo de una serie Ah la se me lagga esto ya Que es el comienzo de una serie Pues Comenzamos bastante bien Dentro de lo que cabe O sea El Minecraft me va a estar yendo bastante bien Espero que no se esté escuchando La cosa que tengo aquí montada detrás Que es un ventilador a través de Una alfombra de gimnasio O sea Estoy conduciendo todo lo que es el aire A través de una alfombra de gimnasio Es un poco absurdo la verdad Pero Es lo único que tengo Para que no se caliente esa mierda Pero bueno Que se va a hacer Muy bien La verdad es que también deberíamos Pillar el cuaderno Para poder replantar esto Pero me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Ya tengo otra vez hambre Me cago en todo Cactus a tope Para hacer tintes Y cosas No sé Ya lo he ido haciendo Durante la serie ¿Esto es pradera? ¿Esto es pradera? Sí Es pradera Me encantan las praderas Las praderas son las que mandan Hostia ¿Y esto? No tengo instalado Blutifine Así que no puedo hacer zoom Tendré que sacarme hasta aquí Para darlo Ahí va ¿Y esto que me ha dado? ¿Y esto? Vamos a pillarlo A ver ¿Qué es esto? Polvo de llamas Me parece que luego me instalaré el Ney Para saber Qué es lo que se hace con esto Ya no me lo quedo aquí A ver ya se me ha roto la hacha Esa estructura de ahí arriba Madre mía Jack estamos apañados En serio Ay qué bonito todo aquí Me gusta, me gusta Bueno Ya estoy con otra vez con hambre Supongo que la descripción Nos deja Hala Ya no regenero vida Me cago en todo Muy bien ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo interesante? ¿Nada? Hmm Puede ser que lo que hay aquí Me interese Me da igual Me da igual hacerme daño Soy así Mira ya tenemos aquí Minerales Muy bien Espero que aquí no se Cenderé mucha peña Madre Hmm ¿Se picará con el pico de piedra? Vamos a verlo Sí Perfecto Ya con esto Es lo que necesitamos Para hacer las vallitas básicas Y esto no se pica con esto Muy bien Espérate Ah ahí tenemos hierro Perfecto Perfecto Con esto Así Necesitamos Este otro Mira Ya subimos a por él Perfecto Con esto ya tenemos un piquito Muy bien ¿Y esto qué es? ¿No se picará con hierro? Supongo Yo me quedaré por aquí Recolectando material Y cuando había algo que grabar Grabaré Y hasta otra Bien Tienes un pico de piedra Tienes un pico de piedra